Sí, bueno, acá la gente siempre me tiene mucho aprecio, mucho cariño, la verdad que a mí no me cuesta nada venir y contarles mi historia, que también les puede servir a ellos, que están en una etapa donde yo acá viví mis mejores momentos, entonces están en una etapa de crecimiento y puede servirles. Hemos tenido charlas, sí, de gente también que jugaba acá en la zona, Rodrigo Estudillo en su momento, que fue un jugador referente de la zona, también hemos tenido jugadores Belgrano que también teníamos las mismas charlas sentados ahí, escuchando la historia, escuchando sus momentos a la hora de crecer en el fútbol y para nosotros era algo intojable porque éramos chicos, queríamos ser como ellos y todo, todo lo veíamos muy lejos, entonces te daba para soñar. Entonces espero que hoy les haya servido a los chicos, que uno lo hace con total humildad y con total tranquilidad para que ellos puedan saber que nunca está lejos si uno se propone los sueños.